¡Vamos a celebrar el 4 de julio! Con la ayuda de mami o papi, hagamos lindas decoraciones. Hoy vamos a hacer una bandera. Necesitarás un plato de cartón, pintura roja y azul, estrellas blancas y un lápiz. Para empezar, dibuja en la parte de abajo del plato la simulación de una bandera. Ahora, las líneas y en la esquina, un rectángulo. ¡Muy bien! Ahora, con la punta de los dedos, ve llenando las líneas de rojo. ¡Así mismo! Y ahora, el rectángulo azul. ¡Perfecto! Para finalizar, pega las estrellas en la sección azul de la bandera. ¡Qué linda te quedó! ¡Feliz cumpleaños a los Estados Unidos!